¿Qué tal amigos de Tevemos? Soy Gabriel, ex participante de TASTE y hoy les voy a presentar Tuna Negra. Muy bien, nuestro coctel Tuna Negra lleva lo que son una onza de almíbar negro de cereza marasquino y cuatro onzas de pulque de tuna. Este coctel necesita específicamente un vaso muy muy frío, entonces vamos a pasar a hacer la técnica stir sobre el vaso. Recuerden que anular e índice son los que jalan y medio y meñique son los que empujan. Ahora vamos a proceder a nuestro coctel. Agregamos hielo al shaker y vamos a servir un poco de almíbar negro de cereza, exactamente una onza. Y posteriormente vamos a servir un poco de pulque de tuna. Aproximadamente unas cuatro onzas. Integramos un poco y procedemos a hacer la técnica de throwing. Y bien, ya por último tenemos que cambiar el agua de nuestro vaso para evitar que nuestro coctel quede aguado y servimos. Únicamente decoramos con una sombrilla coctelera y tenemos listo Tuna Negra. Muy bien amigos de Te Vemos, esta es Tuna Negra, es muy fácil de preparar, listo para hacer en casa, solo son dos ingredientes. Recuerden seguirme en mis redes sociales y en las de Te Vemos, en las de Taste, esto fue todo. Este en verdad me gusta, este está muy muy bueno. Gracias.